Lo que se hace es echar aceite en el bote, ¿a que sí? Luego en un tiempo se hace una masa. Se da la vuelta para hacer una bolita gigante de masa. Luego se mete en el horno cuando sea la hora ya. Vale. Y el vídeo está grabando para hacer cosas importantes, para hacer cosas de comida riquísimas, para comer cada día y verduras y frutas, ¿a que sí? Y carne y macarrones y de todo lo que quiera. ¿Eso que estás preparando es saludable? Muy saludable, pero para niños. Y para papá, para mamá, para hermano y para mi hermana.